El servicio de control joven sano es el que está llevando a cabo personal de la salud municipal en dependencias del Instituto Nacional de la Juventud, ubicado en avenida Arturo Prat 940 para todos los adolescentes entre los 10 y 19 años. Así lo informó Priscila Cornejo, enfermera de la red de salud de Cormudesi, quien invitó a los jóvenes a acercarse a las oficinas del INJUF para una evaluación y chequeo médico y dental. Y además toma de depresión, peso, talla, evaluación de columna, visión y además la parte bucal. Y la idea es encontrar los factores de riesgo que pueden tener estos adolescentes. Durante los días que quedan de enero y febrero, esta profesional estará atendiendo a los adolescentes en las oficinas del Instituto Nacional de la Juventud desde las 9 de la mañana hasta las 16.30 horas. Factores de riesgo como hipertensión, ideas suicidas, por ejemplo, obesidad, hipertensión y además de los antecedentes familiares que ellos tienen. Estamos durante todo enero y febrero desde las 9 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. Es importante señalar que el gobierno comunal a través de su red de salud constantemente trasladan a sus profesionales a terreno para que estos puedan asistir a toda la población. Es una de las políticas de salud que la máxima autoridad comunal lleva a cabo para el beneficio de todos los iquiqueños. Los jóvenes interesados pueden acercarse a las oficinas del INJUF ubicadas en Avenida Arturo Prat 940.